Bueno, ahora, queremos invitar dos músicos importantes que han pasado por clima. ¡Échame acá, Marquitos y Rivero! ¡Recógete el pelo, mami! ¡Ay! ¡Recógete el pelo que si no me das en la cara! Vamos a decirle porito como dice. ¡Mira! ¡Recógete el pelo que me das en la cara! ¡Recógete el pelo que me das, que me das! ¡Recógete el pelo que me das en la cara! ¡Recógete el pelo que me das, que me das! Recógete el pelo, que me das en la cara Recógete el pelo, que me das, que me das A una chica me invité a la playa Para bañarnos y al bar de los dos Nos compartimos una misma toalla Y comprendí que no buscaba su amor Se sacudía su cabello con fuerza Porque sentía arena y humedad Como un bebo cuando un interi canceta Que me servía la razón a gritar Recógete el pelo, que me das en la cara Recógete el pelo, que me das, que me das Tengo una novia que le gusta ducharte Y mi abuela vuelve con esa llama He ignorado, sale toda mojada Y con mi cuerpo quiere el suyo secar Cae con la cama desintiendo esquivarla La misma historia se repite otra vez Siento el papel de su cabello en mi cara No veo nada y me quiero perder Recógete el pelo, que me das en la cara Recógete el pelo, que me das, que me das Tarde en la noche fui a una discoteca del momento Saqué a bailar una chiquilla que todos miraba No pudo hablar al que escuchamos un show bien lento Porque eres el pelo, que me das en la cara Y tú hay que decirle de esta manera, mira Recógete el pelo, que me das, que me das Muchacha Recógete el pelo, que me das, que me das Ay, con, 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 con ese pelo largo Ay, tan largo que tú tienes Que rico mueve la cintura, que rico tu te mueve Recógete el pelo, que me das en la cara Recógete el pelo, que me das, que me das Oye muchacho caballero, oye mira, no escucho lo que le dijeron Y por andar con el pelo suelto, una multa le pusieron Recógete el pelo, que me das en la cara Recógete el pelo, que me das, que me das Con ese pelo tú me tienes ribandado, con ese pelo tú me tienes ya cansado Que yo no puedo, me desespero, que yo me muero, ay con tu pelo Y mira como dice Ese pelo me tienes ribandado, ese pelo tuyo ya me tienes cansado Ese pelo me tienes ligandado, ay yo no sé por qué me llena el coro pago Ese pelo me tienes ligandado, ese pelo mamita me llena pachurrao Ese pelo me tienes ligandado, igualito que el patacón pisao Ese pelo me tienes ligandado, ese pelo me tienes ligandado Ese pelo me tienes ligandado, hasta cuando Ese pelo me tienes ligandado, si no te recoges el pelo, míralo recoges, vamos Ese pelo me tienes ligandado, si no te recoges el pelo, míralo recoges, vamos Y ahora es otra la que me mima Ya no me gustas tu, ahora me gusta tu amiga Y ahora es otra la que me miras Ese es la que me gusta a mi Y ahora es otra la que me miras Ay tú lo sabes bien, por eso estás así Pero al ver si Ya sonó que hiciste hacer Ese pelo me tienes ligandado, si no te recoges, vamos Y mira lo que te va, pasa Y ahora es otra la que me da 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 Dale cuatro, Pilo, dale cuatro Cuatro, dice, mira Un, dos, tres, cuatro Señoras y señores, atención Ha llegado un momento importante para Clima Dos de sus músicos Roberto Riverón al bajo Y Marcos Greco en el piano Así que aplausos para ellos Un mano a mano, cuando quieran ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.